Un nuevo reto nos llega, los rivales cada vez más fuertes, pero en nuestra casa nadie nos gana, somos imbatibles. Nuestro objetivo sigue en pie, la serie B nos espera, compártelo con nosotros, llenemos nuestra casa. Liga de Puerto Viejo versus el Orense de la ciudad de Machala, este sábado 26 de octubre, 20 horas.